Quiero que me escuche, al que te va a saltar, a todo el que sube, al que se arrepiente, pues ya me ha nacido, dice que la vida no tiene sentido, quédate y sepa, que yo te entiendo, yo sé como te entiendes, el que está sufriendo, sin embargo nunca, tiene la esperanza, después de la muerte, pues viene la tarde, entonces reirás. Y todavía sigue el chandoneo. Gracias. 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 Gracias.